Hola bienvenidos a un nuevo video tutorial de Nino4940. En este video vamos a aprender como descargar videos de Youtube, sin descargar ningún programa, lo único que debes tener, es el navegador Mocilla Firefox. Abren su Mocilla Firefox. Te vas a herramientas, complementos. Le das click aquí donde dice, ver todo. Añades este complemento, a tu Mocilla Firefox. Ya que hayas añadido el complemento, te vas a Youtube para descargar un video. Buscas el video, que vas a descargar. Seleccionas el video. Aquí arriba del video, aparece este icono que es el complemento que añadí. Para descargar el video, le das click al icono y seleccionas descargar. Te saldrá una ventana, seleccionas la carpeta donde quieres que se guarde tu video. Y listo, ya no mas esperas que se descargue tu video. Bueno es todo, espero les haya ayudado. Nos vemos en otro nuevo video tutorial de Nino4940. Y no olviden suscribirse a mi canal. No olviden suscribirse a mi canal. Gracias.